¡Suscríbete al canal! Y tenía la ventaja que usaba las manos, pero jugaba con los pies, con la cabeza. Era un jugador de fútbol. ¿Y por qué te gustó siempre el arco, además? ¿Te mandaron a Atlanta? No, porque de chico, a los 10 años, ya me ponían con chicos de 20 los partidos los domingos. Y durante la semana yo jugaba al medio con mis amigos, así es. Y porque de alguna manera también nací arquero. Y dentro de todos los arqueros fui el menos pelotudo, esa es la verdad. ¿Vos sabés lo que te estoy diciendo? ¡Cómo te quiero! ¿Por qué? Porque siempre mandan al tonto el arco. Ah, pero eso de los chicos de barrio, el dueño de la pelota, no, el gordo va al arco. No, el gordita, el gordita. El dueño de la pelota juega de lo que quiere. ¿Y dirías al arco vos? Yo sí. No, no tenés nada de tonta, no vas al arco. Pues no, pero ¿por qué? Pero siempre viste que hay uno que va, o lo sortean, o el más débil por ahí, el más boludín. No, el más tonto, el boludín. El boludín. Por eso dijo eso. Pero seguro. Los chicos que los están escuchando y los mandan al arco. No, mentira, mentira. Todo mentira, chicos. Pero sí, ¿verdad? ¿Qué mentira? Hay que decir la verdad, por lo menos la verdad que uno siente. Hay que decir la verdad, la verdad no ofende.